Ya viene bajando el lindido En este programa saludando A la famosa Rafaela Que como chinga Isla Internacional No, no, no Para la famosa Rafaela Kilómetros recorrimos Para verte, saludarte Mando un saludo perro para toda esta banda Que vino a apoyarte La Unión 2015 Puebla y Claxcala Malditos atrevidos, famoso Rábano Para la pequeña Belín Amor inalcanzable, primos de Callejón, Emanuel Y su amor Viri de Xoxla Un saludo cordial para el Gario, Organización E.B. La hermosa Bere, Organización Troyamanía Para el famosísimo Chorizo Y su amor, la hermosa Gloria Chicas Divani Para Karen y su amor David Allanto Luca Para el famoso Panta, Internacionales Primos Dance Para niños del Pedregal de Claxcala Scrappy y sus dos amores Gabi, Pequeña Baby Chicos sin amor, el famoso Phile Flaquito Para Freezer, Organización con Megayeta Su amor Yesenia, Chamacos Arquelocos El Seicro, Amor Adriana Hoy contigo Masterboy de Corazón Siempre contigo en gritos de guerra No, no, no Vamos a bailar con Blasanas Con el temita de Cantinero Como no, otra se lo presentamos Pero antes que nada Vamos a bailar un tema para mi hermano El famoso Simpson Recordamos una boda impresionante Aquí en Sosla Vamos a bailar un tema que lleva por nombre Se llama la cumbia Rebajada Bailamos Esta noche con Masterboy Masterboy Ya llegó mi hermano el paletón Ya llegó el paletón Todos los cabachos Esta noche la banda Desde llegó el de Peque Masterboy Princesita Cali El amor de su vida a poquito Para el more No, no, no Masterboy Vamos a bailar ¿Qué dicen? 19 de julio Branca Mil con cuarto aniversario Vanidoso 13 Masterboy Escucha Todos los bipolares Sí, sí, sí Algún día moriremos Así lo subiremos Desde allí siempre despertaremos La cumbia rebajada Vota la banda Grifa Vipolanes Siempre seguiremos Esa noche Masterboy Para el Marillas Va para Martín Mujeruguito Banda Pollo Al 8 Baby Jacky Peluches Y Juanito Reche Julio Ese chaneque Para el Copetes Que viene su tema Masterboy Vamos a bailar Hoy yo El Sharmo Mujeruguito Para mi hermano Pierce Para mi hermano El famoso Roger El amor de su vida A ver, organización 13 Alisa Chicas Gasper Demenda Jessy También SP16 Chichon Quintena Secajete Mike Cardanitas Forever Para Flaco de Tepa León y Peabro Niños 312 Sonrisas Todos a Gaby Yanet Leña Desobediente Con la hermosa Cris Mencesitas Toño Banda Sin Amor Desde Caleras Teres Sin Amor de Pesala Hermanas Vélez No, no, no Para todo el maldito barrio clandestino Venga San Francisco Jotlán Siempre pasa el boy Y dice Chateque Todos los pocos pero locos Esa noche con rojos El famoso neto Sabor chamacos de la calle Ando siempre más el boy ¿Qué dice? Esquina de Movimiento San Miguel Tenancico, Tlaxcala Famoso jamón Cuantitos vagabundos Todos a Miguel y Xosla No van a descansar Para descansar No van a descansar No van a descansar Venimos buscando Dos señores del cielo Para los fierros Que sigan bailando las Viene Juan Quique Pipe Recio Peluches, Juana y Zuniel Pancho y la Pulga La Pulga Dice Vamos a bailar Luces arriba, luces abajo Oye Vélez que bonito trabajo ¿Cuántas zunitas? Una sola razón más el boy De puro corazón Sigan bailando las niñas Para malditos primos Foro Scrappy Yoyuki Soldado Coleta Se sienta la lunita long Chicas Maxi La beca hermosa Cage Sánchez Hermosa Carlita Princesitas Foro Primos Loco Rocky Borros NG Semerarios Pocos Pero Locos Y que vivan los El Salplus Acotlá Foro Samurai Brodes El famoso Yerre Niños de Cristal Precesitas Crazy Organización Onda Y que vivan los El Tuglas Pecañas Forever Cupalita Y que vivan los El Niñez del Futuro Cuantitos Panteoneros Todos los Matos Jomba Y dice Esta noche Los Temerarios Pocos Pero Locos Primos Forever Soldado Oaxaco Chaneque Grey Oaxaco Pikachu Star Club Patrick Alaca Vamos a bailar Para el lado El Simpsons Esta noche Con Master Boy Más de Cato Bienvenidos Master Boy Master Boy Esa noche Para el famoso Poquito Al que le chupan El pescuezo Dueño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más Viendo a mi taza y caballeros Vamos a complacer En este programa Creo que sé Vamos a complacer En este programa Todas las organizaciones Que nos están acompañando Si fuéramos reyes Llevaríamos una corona Como no lo somos Queremos un otro saludo Con la voz más perrona Malditos primos Forever Desde San Martín Sotiapa Lo dice el soldado Yuki Para Skurpus Para Scrapies Sonrisas Toño Carlos Pocoyo Para Chony Hivek Toda la MPF Siempre contigo Sonido Master Boy Claro que sí En esta noche Oye Me les complace La banda De la cumbia Del Carivalí Que se escucha Esta Santa María Esquiyucan Siempre con Master Boy Gracias A toda mi gente De Santa María Esquiyucan Decides que el próximo domingo Estaremos trabajando Máximo Cerdán Sonido Lucky Star Sonido Master Boy Oye Master Boy Que la Virgen te cuide Que la Virgen Morena En el corazón te lleva Muchos años de vida Hijo de Quinto Patio Te apoyamos toda la vida Lo dice el Charlie El Mazo El Vaca Chino Uno, dos y tres Mala Pato Cocina Venado Ajo Simpson Chato Para Palillos Lila Toda la banda Hasta Brooklyn La Mayor Para los Judas De la maldita libertad Bimbo Conejo Siempre contigo Sonido Master Boy Master Boy Vamos a presentar Ese temita Damas y caballeros Ese numerito Que le vamos a enviar A mi gran hermano Que nos está acompañando Siempre de corazón Un tema que lleva Por nombre La cumbia del cantinero En esa noche Saludo perro Para toda la banda Que ha venido a apoyar Unión dos mil quince Puebla y Tlaxcala Malditos Entrevíos